Desde que salió la temporada 6 muchas personas me han mandado mensaje diciéndome que las armas de energía están demasiado rotas, que la Volt no debería estar, que la Devotion no debería estar Y en un video de mi opinión de la temporada 6 que te voy a dejar al final de este video o a lo mejor en la descripción o en alguna parte de este canal está ese video Hablo sobre que para mi la Volt no está rota, siento que se puede hacer counter de la Volt con otras armas y en este video lo vamos a ver ¿Por qué? Porque en este video decidí jugar sin armas de energía, es sin armas de energía en un lobby predator Como se dan cuenta los lobbies predator son los lobbies un poquito más pesados que existen en todas las partidas ranks Entonces el lobby predator obviamente le da un poquito más de dificultad y también le da dificultad el hecho de que gané obviamente sin armas de energía Creo que solo uso la Havoc que voy a recoger ahorita, solo la uso para dos kills al comienzo porque pues no tenía otras armas Pero de ahí en fuera me pongo la Prowler y la Flatline y hacemos un verdadero desastre Y esto es principalmente porque yo no pienso que la Volt esté mala, yo no pienso que la Volt sea un arma que esté desbalanceada Pero les digo, al final de cuentas es mi punto de vista y como la gente normalmente sabe yo me adapto a lo que es y me acostumbro al juego Y pocas veces en verdad presento inconformidad sobre algo porque no me gusta generar como mucha controversia este tipo de cosas Pero bueno, los dejo con esta partida nada más para recordarles que hago stream en Twitch todos los días a las 6 o 7 de la noche Y lo más probable es que ahorita esté en stream de Twitch por allá, así que te dejo el link aquí en la descripción Y recuerda ir a apoyarme si gustas Pues nada, ahí la guachamos gente bonita, disfruta la partida, bye Lo va a reivivir, lo va a reivivir, lo va para allá Llego el otro, llego el otro Oh my god, bajen por favor Roto el cauti, el cauti one shot, one shot el cauti Te lo bush, como 40 chau Me pago Chiche Es que no hay skill base, no hay skill base matchmaking Recuerda, receta mío El coso Roto el bloco, roto el bloco 32 y 16 flash Se está tirando portal Ese portal no lo va a agarrar nadie Ahí no, sí No fue muy lejos ese portal Ahí van a voltear la entrada, cuidado Tiro, tiro, tiro Muerto, muerto, muerto No mueran, no mueran, cúrense, cúrense Yo les tiro uno Los pushan, los pushan, los pushan Casi roto, casi roto el santo Vamos a ponerle la de la roca, eh Son dos ahí 124, 124 el de la roca Voy, voy, voy Voy de portal, voy de portal El W está atrás Ya le hice mierda del detrás Dale, me tiro una bat y ya Creo que lo puedes revivir, eh 124 le hice Yo le iba a pushar y me Me dijeron portal sin querer Muerto uno, muerto uno, muerto uno Aquí, aquí, aquí Yo te doy un tiro Está arriba, está arriba, está arriba Déjate, déjate, déjate de curar Yo le paro Ok Vale Este es el swap Toma este Exacto, es que lo que tienen que entender es que no hay skill based matchmaking parejo Agárrenme aquí arriba Agárrenme aquí arriba Agárrenme aquí arriba Vamos a escoger el techo Bueno, que ya están ahí Bueno, ya están ahí Ya están ahí Pero era solo una grey, ¿no? No, son dos, son dos No, pero Dígale, acaban Rotísima, rotísima Rotísima los dos Rompí los dos A la grey y al bloco Los rompí Me dispararon de allá, eh La grey, la grey, la grey, la grey la podemos agarrar A ver, no me pierdo Los han roto, los han roto Los han roto, los han roto Nomás le tiré 40 a la grey, ahí está Rota, rota, 60 La mate, la mate, la mate Un minuto, eh Vamos a porto What? Con la... Ya va a dudas que se me bodea el portal hoy, güey Estará dentro o no? Estoy avanzando Aguas, aguas, aguas Entro con facing, entro con facing Fuck Estoy contigo Casi roto el ojo Oh, me volvieron mierda Te ayuda, güey 46 Espera ¡Un tiro, un tiro, un tiro aquí! ¡Un tiro, un tiro aquí! Ah, parate, puede ser como para atrás Marico, what the fuck, men ¿Qué pasó? A mí me pegó una granada y no sé dónde mierda estaba O sea, no me registró en el... Tú eres rápido Mucho gente, creo Sí, creo que viene gente Podemos adentro de la casa, güey Sí, 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 tu portal es... De aquí lo vemo, de aquí lo vemo, de aquí lo vemo, igual Abajo mío, eh Tiremos un scan Conmigo No se bajen, no se bajen, no se bajen, no se bajen porque hay gente No, no, no Hay gente a la derecha ¿Qué termina ese güey? Estirando los otros Ya subí, ya subí, ya estoy arriba, eh ¿Tienes que caerse así? Sí, ¿no? ¿Qué? Si quieren caer aquí un rato Sí, todo bien ¿Qué subes ya fueron por allá? ¿Ya van por allá? Aguas, aguas Lo hiciste mierda, ¿verdad? No Vamos, vamos, jueg con drama ¿Están pullando? No están en zona ellos, eh Vamos a matar a él No, 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 escuchame, vamos a estar en zona de detrás Sí, desde lejos peguenle, desde lejos No, no, no están, no están en zona Mira, 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 mira Está corriendo el tipo, güey Los otros están en... Ah, ya, es que los otros están lejos ¡Espera, mira, mira! ¡Ahí están, ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Rotísimo! Lo mató otro, lo mató otro, lo mató otro Tírate un escándalo, se están curando, se están curando No, un segundo No, te morí, me morí ¡No! ¡Me caí, me caí, me caí! ¡Me caí! ¡Puta madre! ¡Me tiré, me tiré, me tiré! ¡Vuelvo a subir, vuelvo a subir! ¡No, no, ahora no! ¡Casi roto él! ¡Bloca, bloca, bloca rota, bloca rota! ¡Me, me tengo que curar, me tengo que curar! ¡Supes por aquí, subes por aquí, subes por aquí! ¡Dale! Estos canvars, tienen información Ellos están curando, ellos están curando No tengo granadas, güey ¡Entro con facing, entro con facing, entro con facing! ¡Va! ¡Dale! ¡Ah, marica! Pero entro con facing, a mí me volvieron mierda, güey ¡Rota, rota, tiro, tiro, tiro! ¡Esto también se me rota, güey! ¡No! ¡No! ¡Yo, yo, yo soy la, la, la perita de... ¡De bolsa! ¡Ahí llegó más gente! ¡Llegó más gente! ¡Llegó más gente! ¡Llegó más gente! ¡Está arriba, 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 arriba! ¡Pose decía que no era buena idea! ¡Estos nos van a fallar 40 minutos aquí, güey! ¿Portal? ¡Lo tengo, 70, 70! ¡Pero no llegamos, güey! ¡Ven, cabrón, güey! ¡Está ahí, bueno, bueno! ¡Ya, ya, ya! ¡La cagaron ellos! ¡Ven, tengo balas, man! ¿De qué quieres? Aquí, aquí, ya agarré, ya agarré una, ya agarré una No tenía livianas ni nada Tengo un poquito, me faltan un poquito pesadas, como unas 20... Te doy, doy, doy ¡Suelto 40 ahí! ¡Aquí tengo, aquí tengo agarrarlas, cheto! ¡Tengo gente acá! ¡Tienen que venir ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos por este lado, nuevo! ¡Ya, sí, acá, eh! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tengo una bala, tengo una bala! El de mi derecha es uno para ese también ¡Es el uno, nada más! ¡Acá ya tenemos una, aquí ya tenemos una! ¡Electrox! ¿Cómo así, Electrox? ¡Muy sí! ¡No! ¡Qué dan puras ratas, eh! ¿Creo? Creo que sí No, nadie, a ver, yo me apareció que tengo la ulti ¡Ladín, la ulti la rata! ¡Electrox! ... Allá está la otra rata. Vamos a matar a la otra rata. Sí, la voy a limpiar. Maten a la rata, maten a la rata. Maten a la rata, maten a la rata. Para arriba, para arriba. Buena, buena, buena. Tiene por ahí, viene ese. Son dos esos, yo tengo dos a uno. Aguanta, aguanta, aguanta. Si son dos, échame un spam y les entro con Facebook. Espera, espera, espera. Me curo, me curo, me curo. Voy a tirar el portal de arriba de la casa, cúrense. No, no, ellos están abajo, ellos están abajo. Hay uno que está abajo, ojo. No, 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 mira. Ah, no. Vamos a estar acá. Péganle al de arriba, péganle al de arriba, péganle al de arriba. No lo puedo ver. Roto, roto, roto al de arriba. Casi roto al de abajo. Tiro. Tiro. Huey, que agresivo para modesto, eh. Marico, ese gordo... El gordo que no es un marico, el gordo lo reban, eh, weo. Gracias.